La directora de políticas públicas y relaciones con gobierno de Google para México está dialogando con la próxima secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, para colaborar con el programa de jóvenes construyendo el futuro. Lina Ornelas, encargada de Google para negociar con los gobiernos de Centroamérica, el Caribe y México, aseguró que sostiene conversaciones con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para colaborar en el programa que apoyará a más de 2.3 millones de jóvenes. Lina Ornelas también mantiene un diálogo con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, para colaborar en temas diversos entre los que destacan la movilidad. Jóvenes Construyendo el Futuro vinculará a 2.300.000 jóvenes con el sector laboral, este es el momento de las empresas para brindar una oportunidad ayudando a que obtengan herramientas para incorporarse al mundo laboral. Regístrate en El cual iniciará en enero de 2019 Lina Ornelas participó en una mesa redonda en el marco de la presentación del sitio web Crea en tu idioma, que busca poner al alcance de cualquier persona hispanohablante los cursos en línea sobre distintas tecnologías y habilidades digitales, donde comentó, Nos hemos acercado a la futura ministra del trabajo porque se está creando una plataforma llamada Jóvenes Construyendo el Futuro, y es muy interesante porque está basada en el primer empleo de estos jóvenes. El programa tiene dos vertientes, la primera busca beneficiar a 300.000 adolescentes que quieran realizar sus estudios universitarios con una beca de 2.400 pesos mensuales, mientras que la segunda está enfocada en ofrecer capacitación para el trabajo a 2.3 millones de jóvenes. La directora de Almohadilla Políticas, Almohadilla Públicas y Relaciones con Almohadilla Gobierno de Almohadilla Google para Almohadilla México, Almohadilla Centroamérica y el Almohadilla Caribe, ha comentado que la compañía pretende colaborar con la administración de Almohadilla AMLO, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Fuente, El Economista. Vicky.twitter.com 얼마.tuc express.biz guberl via 219111 La directora de Google aclaró que la empresa busca colaborar poniendo a la disposición de todos los que participen en Jóvenes Construyendo el Futuro las plataformas de aprendizaje de la compañía para que al entrar a sus trabajos puedan tener impacto en el desarrollo digitando el Empleial Transmo de Almohadilla Nacional. Lino Ornelas informó que están esperando que se integren los equipos para comenzar el proyecto, en el que la Secretaría de Economía es fundamental para saber cuáles son las necesidades laborales de cada sector, así como la participación de la Secretaría de Educación Pública, septiembre. Es muy importante que las políticas públicas y la regulación también estén alineadas, porque un tema como el de datos abiertos, que se impulsó mucho en esta administración tiene que preservarse e incluso ampliarse. Con información del Economista, la neta noticias y un uno o un Jalisco foto, tomada del Twitter de Adrián Valenzuela anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Gracias por ver el video.